Olvidarte será complicado Me cambiaste la alegría por dolor Te conozco demasiado Y ahora te extraño Así soy yo Incluso cuando me decías que no me querías Regalando besos que a mí me faltaban Y la habitación casi siempre vacía Tratando de engañar al alma Con falsas promesas Con un falso amor Que solo me hizo daño Que se fue de aquí Dejándome solo Deja de burlarte así de mí Amor devuelve todo lo que di Lo que guardaba para mí Se fue Me lo cambiaste por angustia y por dolor Nunca hubo amor Nunca hice falta Solo lágrimas y nada Solo lágrimas y nada Me quedó Me quedó Me quedó Me quedó Todavía quedan rastros El amor que te entregué Todavía tengo fotos Que en secreto te robé A menudo me imagino Que lo nuestro no pasó Que no te llevaste mi alma Que tenías corazón Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Para variar Me equivoqué Amor Devuelve todo lo que di Lo que guardaba para mí Y se fue Me lo cambiaste por angustia y por dolor Nunca hubo amor Nunca hizo falta Solo lágrimas y nada Solo lágrimas y nada Me quedó Solo lágrimas y nada Solo lágrimas y nada Me quedó Solo lágrimas y nada